Despertaste nueva vida en mi Para ser caro de mi querer Y hoy me tienes medio loco Porque ya siquiera un poco Haz de alumbrar mi ilusión Hoy la vida me ha de sonreír Tengo ya deseos de sentir Los besitos de tu boca Que mejor me hacen vivir Si me pudieras querer Como te estoy queriendo yo Si no me fuera traidora La luz de tu amor Yo no sé Si existiera por ti Solo mi querer Yo no sé Que sería la vida sin ti Pero no puedo pensar Que nunca me podrás amar Porque la vida no quiere Y nada más Deja que Dios O que el destino quiera Y nada más O que el destino quiera Y nada más Y nada más Yo no sé si existiera por ti solo mi querer Yo no sé qué sería la vida sin ti Pero no quiero pensar que nunca me podrás amar Aunque la vida no quiere ni nada más Deja que Dios lo que el destino quiera Y entonces la vida también lo verá ¡Gracias! Muchas gracias Un verdadero momento de lujo, maestro Aquí en nuestro programa Gracias Un placer, maestro, estar acá Te veo muy bien Te veo muy bien ¿Verdad? Sé que está cumpliendo casi 90 años No, ya lo cumplí ya ¿Ah, sí? ¿No lo cumplió? ¿Ya lo cumplió? ¿Cuándo fue? El 27 de septiembre cumplió el año Ah, no, yo sé El recién cumplido Ah, sí, recién cumplido Ya ¿Y este dúo, Cristian? Cuéntame Mira, primeramente Para mí es un privilegio Tremendo Estar compartiendo escenas Con este grande de la música Que me ha enseñado muchísimo Durante la vida Porque para mí Él es como mi padre ¿Ah, sí? Él Yo lo conozco Desde que tengo tres años de edad Y me ha enseñado mucho Durante la vida Y sobre todo En la música también, ¿no? Este es un tema que hicimos Para un documental Que estamos haciéndole Al maestro Adriano Rodríguez Por sus 90 años Y también es una canción Que va a estar en un disco De dúo Que estoy preparando Con Grandes de la Música También Que previamente Les dejaremos saber A los escuchantes Y es un documental Que le están haciendo A Adriano, me dices Y que tiene varios dúos Dentro del documental Explícame cómo Así mismo es Es Grandes de la Música Hablando de la carrera De Adriano De su trayectoria Tan grande De sus anécdotas Y comparten escena Con él también Este documental Así Dime algunos nombres Silvio Rodríguez Está Omar Aportuondo Bueno, ya Ya no Me peor Solo con esos nombres Maestro ¿Y cómo se siente A los 90? Bueno Como decía Carlos Puebla Yo me siento bien Lo malo cuando me paro Pues sí Me hace sentir muy bien Porque Mucha personalidad De la cultura De la música No solamente hablan Del cantante Sino del compañero Que han sentido placer En haber coincidido conmigo A través de años Y yo con ellos Y si eso Lo hicieron saber Saber públicamente Precisamente Cuando Yo cumplí 90 años Me tengo que sentir Feliz Y orgulloso Claro que sí Bueno maestro Muchísimas gracias Sé que Todavía le falta un numerito Por ahí Que nos va a interpretar Con Edersio Y la banda Que está aquí Así que Nos espera por ahí Y tú también Cristian Muchas gracias Todo el cultivo De verdad Muy lindo número Porque Que está aquí Que está aquí Gracias.